Ya están abiertas las inscripciones para el juego de misterio Rol en Vivo y la andaina se enfume el 30 y 31 de mayo, los dos actos principales que ofrece la Consellería de Saúde de Urense para despedir ocio urense. Más de mil jóvenes han participado a lo largo de los últimos meses en las 17 propuestas de ocio, que el Consejo propone para aprovechar el tiempo libre. La Consellería de Saúde, Marga Martín, aprovechó para explicar la importancia de estas actividades alternativas. Un programa de prevención, de consumo de drogas, un programa destinado a jóvenes entre 14 y 30 años, que básicamente es ofertar una serie de espacios e de actividades que se den en los momentos de ocio, por eso se fan a fines de semana, para intentar que los jóvenes tengan actividades que sean alternativas a esas actividades que se fan alrededor del consumo de determinadas sustancias, que es básicamente alcohol.